La alegoría es el amor La alegoría es el amor no olvidarte no es necesario y no es necesario me sigo pensando no es necesario no es necesario en una noche a medida tu corazón es energía me entiende que empieces a tu vida no es necesario no es necesario no es necesario alecia no es necesario no es necesario no es necesario te acabo Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos y estimados amigos. En casa de Don Ricardo, como siempre, les dan la bienvenida. Un amigo y servidor, Paulo. ¡No hay cochita! ¡No hay sí! En la percursión, Paulo Villanueva. Agradecí este Fondi, mi favor, me hace bien. Me quedo así, cruciosa y soltejada, porque creo en tu palabra. Porque yo siento que aún necesito, porque ya te amo. Me quedo así, tan precisa y delidad, de ser guía y no saldría. Me quedo así, tan precisa y delidad, de ser guía y no quiero que me vayas. Porque tu amor, como vuelvo a ganar de nada, me dejó todos sentidos. Y de momento de descubrirlo que mi piel se siente caer. ¡Gracias! ¡Gracias! Tu amor me hace bien. Tu amor, te salva. Tu amor me controla. Ay, tu amor me controla. Se me, se me amarrá. ¡Gracias! Tu amor me hace bien, tu amor me salva, tu amor me controla, yo te lo engulsa de casar. Eh, mira que me hace bien, que me hace bien, te quiero así, tan precisa y equivocada, por tus detalles que más te ayudan. ¿Por qué tenés que a mí la boca se muerde, si eres mi reina y mi espalda? Te quiero así cuando ríes, cuando callas, ¿por qué al caer te levantas? ¿Por qué mi voz y mi espíritu se agita cuando dice que me amas? ¿Por qué tu amor, como el letrata del alma, despierta los sentidos y el rostro de su vida tiene bien? Te quiero así cuando ríes, me siento bien, tu amor me hace bien, tu amor me salva, tu amor me controla, yo te lo engulsa de casar. ¡Ey! ¡Ey, pequeña, sé como el mío! ¡Eva! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Ay, cómo te abono! ¡Ay, olita linda! ¡Tú eres mi tesoro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tú eres mi tesoro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Otra conquista! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, no, no! ¡Vamos allá! ¡Sí, ya! Oye muchachos, la madre De los más grandes del mundo Por eso me trajo a cumbo Porque tiene que trabajar Porque tiene a su mamá Que todito se lo da Ese negro no quiere, ese negro no quiere, no da Porque no se ve que ese negrito que no quiere, no da Porque tiene a su mamá, todito se lo da Oye muchachos, la madre De los más grandes del mundo Por eso me trajo a cumbo Porque tiene que trabajar Porque esa madre tan enferma Y mi madre me mandó llamar Por eso me trajo a los ríos manzanares Ríos manzanares, déjame pasar Que mi madre enferma me mandó llamar Ríos manzanares, déjame pasar Hoy, el mijito de la ciudad, son los negros negritos con la bola colorada. Porque viene aquí, no va a ser nada, porque viene aquí, no va a ser nada. Porque viene aquí, no va a ser nada, porque viene aquí, no va a ser nada. A ver, ¿se conoce? ¿se conoce? Aquí dice, bienvenido a Ricardo, el de la huevera. Bienvenido, Ricardo, a la huevera. La huevera, don Ricardo, tiene buena huevera. En el hotel, la huevera, se va a la esquina, comprese un par de sacados. Ay, ay, ay. El rey de la huevera, don Ricardo, se encuentra el disco. El rey de la huevera, don Ricardo, la gente que está comiendo, la gente que está gozando. Aquí dice, bienvenido a Ricardo, el rey de la huevera, se va a vacilar. La huevera, don Ricardo, se encuentra el disco. Con mi hermano Miguel, en Bozano, se va. Y mis puñados que se encuentran aquí, en el rey de la huevera nomás. Con mi hermano Miguel, en Bozano, se va. No somos muchos, pero no somos calidad. La gente que viene a don Ricardo, es gente que sabe, es gente superada. Que no le gusta, las cosas que no somos, es carna y de esta, señor. Nosotras y con mi hermano, nosotras en lo que están enero. Por eso soy amigo Ricardo. De aquí toda la gente viene. Porque te quieres y te fijas. Acá nadie cobra, porque tú necesitas levantarte. El día que estés en la riva de sí, no vas a pagar El rey de la huevera Acá viene un Ricardo y va a decir una cosa Que el americano en su huevera es por decirse así Así El rey de la huevera Acá viene un Ricardo y su huevera Con Ricardo y su huevera Aquí en la plaza, por lo menos, el sabe que no quiero Con Ricardo y su huevera Con Ricardo y su huevera Acá viene un Ricardo y su huevera Con Ricardo y su huevera Allá viene un Ricardo y su huevera Con Ricardo y su huevera Don Ricardo y su huevera Con Ricardo y su huevera Aunque viene un presidente Para gozar, para vacilar, para ganar Para desarrollar los ricos planos Oye mi cara, yo te digo esta tarde Con Ricardo y su huevera Don Ricardo y su huevera Don Ricardo y su huevera Y viene, viene, viene Y viene un Ricardo y su huevera Don Ricardo y su huevera Al perro en la plaza, caballero Y a mí me gozó un rato Yo no soy un piquito y me gozó Y el perro más sabroso —Lad bem,Rad LCD y su huevera Un Ricardo y su huevera Y con Ricardo y su huevera Yo no soy una broma Yo no soy una broma Así no te ocurrirás Acá viene unラm ¡Qué necesitas! ¡Que todos a mi amigo que se hacen pobres! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, mira! ¡A ver, mira, mira! ¡A ver, mira, mira! ¡A ver, mira! ¡Directamente de cancha un río! ¡A ver, mira! ¡Tiene amor! ¡Aquí! ¡Llega arriba! ¡Los ricanos! ¡Los ricanos! ¡Las ricanos son tus primeros ritados! ¡Ole, ven, sabroso! ¡Sí, ven! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con Ricardo y su huevela! ¡Ay, don Ricardito! ¡Ya estamos acabando! ¡Cos hacemos cantar con los Ricardo! ¡Con Ricardo y su huevela! ¡Con Ricardo y su huevela! ¡Con Ricardo y su huevela! ¡Sí, huevela! ¡Con Ricardo y su 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 huevela! lalayla, 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 lalayle